A ver, está conformado por Michael Menéndez, Joshua López y Brian Vásquez. Michael, Michael es de segundo curso y pasa a la segunda categoría sin haber pasado por la primera, así que felicitaciones. Vamos con el video de Hidroflash, por favor. 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 Adelante, adelante Fija de un hito nomás, termino de filmar y me voy para atrás Esos bandos Fija de un hito flash, mira el hito flash, mira el hito flash Gracias, mira el hito flash, genial Fija de un hito flash Fija de un hito flash, mira el hito flash, mira el hito flash Gracias Ahora necesito que se ponen porque tengo que ir al concurso de bandas Luis, ¿qué opinas de la música en el futuro? El C Con respecto al futuro, ayer soñé algo extraordinario Una mezcla de agua, trueno y música Ayer, lograba captar todo aquello que cualquier buena banda necesita Cuando la primera vez escuché el hito flash me impresioné mucho Sabré cómo tres jóvenes pueden hacer tan buena música Estoy viendo acabado el video Un, dos, tres, cuatro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Porque si no ustedes no seríamos nada Sin ningún mundo de ustedes ¡Claro! Tenemos que ver una canción Esta va para todos ustedes ¡Johnny Bigu! La downwards La de Maqui ¡Te la estrella esanden! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!